La Guardia Civil, en el marco de la Operación Sevil, ha detenido en Huelva a un hombre que tenía en su móvil 2.484 fotografías de carácter sexual de niñas contactadas por una red social. Al detenido se le imputan 96 delitos de abusos sexuales y corrupción de menores. El detenido, de 28 años, contactó con 311 menores entre 7 y 13 años, consiguiendo imágenes de carácter sexual de 96 de ellas, residentes en varias provincias. La investigación se inició tras la denuncia interpuesta por la madre de una menor de 9 años a la que habían solicitado fotografías de índole sexual a través de una red social.